El próximo sábado 6 de julio la compañía Piratas de Alejandría pondrá en escena Carpe Diem, un escape room sobre patrimonio romano y la cita será a partir de las 11 de la mañana en el Museo Municipal de San Roque en la sección cartella. Está dirigida a menores de entre 7 y 15 años. Esta actividad cuenta con la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque. Las plazas son limitadas, por lo que se aconseja reservar en el correo electrónico actividades.museos.es. Esta actividad se incluye en Planeamos, el catálogo de actividades culturales de la Diputación.